Hexatlón México. Quinta temporada. Guardianes contra Conquistadores. Pues hubo un canal fan de Azules, demostró su gran incongruencia, se quejó, y dijo que había demasiado favoritismo de Patokei. Pero con esto queda como un gran tonto, pues ese canal, ignora que en la cuarta temporada, al primero que Rosy que le permitió irse a despedir a la Fortaleza, fue a Ernesto. Además, a David también lo dejaron irse a despedir de su equipo. Y en estos casos, ese canal fan, no dijo nada. Al contrario, quería que recordaran más a Ernesto. Pero ahora porque le permitieron que el Pato se despida de su DJ, ahí sí explotó el hipócrita, acusando de favoritismo. Como de costumbre queda en ridículo. Pues lo malo no es que sea fan, lo malo es la incongruencia, e injusticia para atacar, y criticar. Ya que cuando le permitieron a sus atletas favoritos, no dijo nada, pero si le permiten arrojos, ahí sí dice que hay demasiado favoritismo. Tal vez, le dio envidia, porque su favorito, no dio ni un punto cuando estuvo de leyenda en esta temporada. En el capítulo 93. Los azules tuvieron sus videollamadas. Después, compitieron por la fortaleza. En el circuito del mar. El tiro final fue de encestar pelotas. El nuevo azul, hizo sus puntos. Pero, se copió del festejo de Emilio. La otra vez, cuando Emilio hizo su festejo, los azules hicieron mucho escándalo, argüende, y se indignaron mucho algunos de público azul. Se quejaron diciendo que Emilio era prepotente. Ahora que Uriel se copió este festejo, es posible que no digan nada y se queden calladitos. Quedarán como incongruentes hipócritas. Los azules ganaron. Rosique anunció que Germán, el refuerzo rojo, no iba a poder tener la visita de algún familiar. Esto, por el pasaporte. Y que tampoco la hija de Natalie iba a estar. Porque faltaba un documento. Pero según, después si la van a reunir con su hija. Después, los rojos tuvieron una cena de navidad, con familiares. Llegó la reina de las olas, Ana Laura González, leyenda roja, hermana de Antonio. También llegó Jennifer, la hermana de Sudiquei, fue atleta azul en la cuarta temporada. Luego, tuvieron la primera batalla por la supervivencia, en el circuito dorado. El tiro final era de derribar una pirámide, y al final encestar una empanada. Pues ganaron los rojos. Con esto ya mandaron a la azul de menos puntaje al duelo de eliminación. Es Paula, la nueva. Los rojos ya salvaron a una roja de ir al duelo. En el avance. Los azules quieren mandar a dos rojas al duelo, contra Paula. Y los rojos quieren mandar a tres azules al duelo de eliminación. Compiten en el circuito de contenedores. El tiro final, es de colgar chacos. Pues en las rojas, el porcentaje de Daniel a la nueva refuerzo, puede cambiar más, debido a que tiene menos carreras, así que puede subir o bajar, de acuerdo las carreras de la siguiente batalla. De todos modos, Paulina también es de las de menos puntaje. Así que estas dos rojas, son las que todavía están en riesgo de ir al duelo. Natalie sería la de más puntos del equipo. Ha tomado decisiones justas para mandar al duelo. En azules, ya va Paula. La que le sigue en puntaje, es Mariana. Y la tercera, es Maki. Pues todo parece que se cumplirá lo que dijimos desde nuestros videos de los capítulos 90, y 91. Y es que la eliminada es la nueva azul, Paula Karateka. Pues no le ha ido bien. Es probable el duelo cruzado. Y aunque los azules puedan mandar al duelo a dos rojas. Paula tiene pocas posibilidades de vencer a Paulina, o a Daniela. Ya que le ha sido más difícil adaptarse al hexatlón, y no ha logrado hacer puntos. En cambio, Daniela ha logrado ganar. Y es muy poco probable, que los azules quieran darle una medalla a la nueva. Pues es más posible que las guarden para los que están desde el inicio de la temporada. O depende si ven que sí le podría ganar a una roja, pero si no da batalla, no le darían nada de medalla. Como a los Iris, que le negaron dos veces la medalla. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal.